La empresa Media Market involucrada en el presunto caso de estafa agravada, se halla media cuadra de cotas, hoy está cerrada y presentada mientras continúan las investigaciones para aclarecer cómo operaba la red delictiva en el interior de la cooperativa. Cerrado y completamente vacío, solo con un precinto policial y un letrero que dice cerrado por inventario, así luce la proveedora de productos de cotas, Media Market. Un lugar que dejó de funcionar hace más de una semana luego del allanamiento de la policía y fiscales que investigan el robo millonario a la cooperativa. Existen ocho personas cauteladas y en total doce personas investigadas, es decir, sindicadas de haber tenido algún tipo de participación en este hecho delictivo. Esta empresa ubicada en la calle Bolívar funcionaba cerca de la oficina central de la cooperativa. A tan solo media cuadra de cotas. Se presume que esto fue para no levantar sospecha alguna. Iba y recogía de los depósitos que tengo entendido que están por el parque industrial. Recogían en camión y de ahí los llevaban a las tiendas de Media Market y a otros depósitos. Aparentemente su esposa, una sobrina política o algo por el estilo, también comercializaban estos televisores incluso por las redes sociales. Para el abogado Otto Ritter, esta organización está conformada de la siguiente manera. El autor confeso de estos delitos se llama Uber Hill. Quienes han actuado en complicidad al señor Uber Hill, es gente de su departamento. Están ya las personas que comercializaban. No era falta determinar quiénes son esas personas, por ejemplo, en la ramada. ¿Por este autónomo? Claro, que comercializaban grandes cantidades de televisores. Mucha gente a raíz de esto ya me llamaba. Ah, si yo sabía que vendían, digamos, porque obrecían por las redes sociales, digamos, ¿no? La investigación del desfalco millonario continúa y en los próximos días habrá nuevas citaciones. Asimismo, se conoció que Uber Hill, el principal involucrado en este caso, se declaró culpable y ha solicitado al Ministerio Público someterse a un proceso abreviado.